Como resultado de los planes de registro y control a vehículos desplegados en el departamento del Cesar, se logró la captura de dos hombres identificados como Luis López, 52 años, conductor, y Cristian Pérez, 22, momentos en que se movilizaba en el vehículo clase camión servicio público, en donde transportaban un tanque con capacidad de 300 galones. Al verificar el contenido se establece que es ácido sulfúrico, el cual venía escondido bajo costales de lona lleno de elementos reciclados. Este vehículo inicialmente tenía como ruta Barranquilla-Bucaramanga. Es de anotar que el ácido sulfúrico sirve para la producción de cocaína, asimismo se da inicio a una investigación que permite establecer cuál es la organización que está detrás del transporte de estas sustancias. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ácido era transportado por este corredor vial, ya que la ubicación estratégica conecta el Catatumbo con la costa norte del país para la compra ilegal de insumos químicos para el procesamiento de narcóticos.